Ninguna intentación de violencia, eso es problema familiar, fue que estaba atragueado, yo no llevo nada con mi mamá y pues nada, yo lo que me quería ir a mi casa a bañar y me acostarme. Estas fueron las declaraciones de Jonathan Mendoza, tras ser detenido por maltratar a su madre, Alega estaba bajo los efectos del alcohol. Yo no llevo una garra con nadie, ni era delincuente y me quedé de delincuencia porque soy joven y ayudo a la sociedad, trabajo en Vite y Valle, no de los ladrones. Ese fue un ladrón que me tiró con colín, la tal semana y me vió un traguito y iba a acostarme sin problema con nadie. ¿Tú utilizaste un arma de fabricación? No, yo lo botaba porque quería hacer una ciba suciesa. ¿Para qué tú utilizaste? Para el guerrero de ladrones, para allá, para Manhattan. Pero dice que era para maltratar. Mentira, se lo paga yo, guerrero de ladrones, unos robos. La vocera del comando noreste también se refirió al hecho. Miembros de la policía apresaron a Jonathan Mendoza García, de 29 años de edad, quien reside en el sector Vista del Valle, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de agredir físicamente con un chagón a su madre, ocasionándole a la madre la alteración en hombro izquierdo, mientras que el detenido presenta laceraciones de mano izquierda y hombro derecho según diagnóstico médico. En cuanto al prevenido y el arma de fabricación casera, se encuentran en poder del Ministerio Público. NDN, Joanny Paulino.